y yo estaba guardando la llamada vaya vos oye pastel pastel contando tu historia ligero no ya la conté esa ya la conté ya la conté ya no la puedo contar ni cual contaste de que era cuando iba a matar a la Mirna no me no la has contado no la has contado aquí no cuando iba a matar a la Mirna a su propio hermano como que tenía un tipo por dentro pastel no fue eso que cuando vivías allá por el barrio de la Cruz en aquella pieza ajá y me di cuenta que vos como que te habías hecho bien loco como que me habías metido algo así me di cuenta y me detenía me detenía mi mamá me detenía la Mirna me detenía la Mirna entre los tres pero así no me detenía porque me bajaba un lazo y después no sé como me sacé las manos me agarro a la Mirna y yo ya la estaba buscando pero como yo no era yo pues yo no era yo que tenía sino que era como algo pero desde que tiempo te comenzó eso que te agarró es que no es que fue es que mira creo que me asustaron esa vez y desde ahí ya como me metí ya pasé en cama así casi pasé como dos semanas con calentura ajá como dos semanas ahí creo que mismo susto el mismo miedo el mismo miedo te hizo ajá ah pues ahí ahí fue y que cuando algo así pasa tienes que mandar esa remedio antes de las 24 horas cuando te han asustado pero como yo no hice remedio quizás por eso duré bastante pero te acordás de todo no es que yo no me acuerdo que cuando ya la tenía la Mirna no me acuerdo y porque me cuentan ay no son historias que vienen sacarlas de adentro de lo que ustedes han sentido y son pesadillas que a veces uno yo di pesadillas bueno a mi nunca me han asustado yo nunca me han asustado ni chiquita ni aquello no me han asustado y mira viene la mierda ay eso es lo que estamos esperando y a perseguir allá viene ojalá que llegue hasta aquí Sm Mau es que es para el norte porque ya estuvimos allá Ah, lo de aquello Cuánta ¿Cuándo hicieron los panes? ¿Cuál es? Ah, lo que dijiste aquel día allí ¿De cuál fue? ¿Qué opinión? No sé de dónde Que venía de trabajar No, yo no he hecho nada Ay, no dijiste vos ¿Qué no podías abrir la puerta? No quiere contar, ¿eh? Es bien tenoso ¿Cómo es la historia tuya? No, pero aparta Dejo lo voy a contar cuando llegaste a tu casa Llegaste bien tranquilo ¿Para allá va? Sí, que yo iba a Anguiana Ay, allá va Y no sé qué Se me dio y Y encendí la luz del teléfono Estaba todo apagado ¿Y de qué horas era? Las dos de la mañana Cuando veníamos ¿De trabajar? Sí, y yo sentí el teléfono Y yo sentí que pasaba Lo que primero pasó ¿La sombra? Sí, así de blanco pasó Y me quedé yo así, ¿eh? Y yo no podía ni abrir ¿Ligero? Ajá, por estar brillando Ajá, por estar brillando Ajá, por estar brillando ¿Para dónde agarrado? Y nada, y pues no abrir más Así tenía el teléfono Y tocándome en la puerta Ajá, pero yo no hablaba nada más Y así, hasta que dije Yo mejor me voy a estar Yendo la puerta Ajá Y así me quedé Y lo malo fue que volteé a ver otra vez ¿Para atrás? Sí Y lo vi a pasar otra vez Ajá, ya cuando le toco más fuerte Y para que vean toda la distinta pelea Ajá Y me entre más ¿Y cuando entraste, ¿qué en ti? Así, a mí normal, pues bien Los peros bien ¿Cómo es? ¿Ni he parado? Te engrifo, te engrifo la piel Sí, era, era algo de Y era mal espíritu Sí, era mal espíritu Porque cuando a uno les engrifan la piel Son mal espíritu Ajá Pero cuando es así Que venga, que venga, que venga ¿Y sabe por qué? Porque ese mismo día Estábamos descargando Y hallaban los chuchos Bien feo Estamos descargando Entonces, y cantaba una de esas ¿La que deseó la muerte? Ajá Ah, pues y quizá Y como estuvimos ahí ahí Estuvimos contando un ratito de miedo Entonces quizá No, pero Hay que cuidar de cuando veníamos bajando la cuesta también Del cajano ahí Ahí estaba yendo también Y los otros no se ponen más ni cuidado Y ya cuando aquellos bajaron para abajo Yo fue que me quedé solito Y el cajón está bien oscuro Y más antes sí dejaron prendida la luz Y la habían dejado apagar Ay, que venga, que vengo Mira cómo viene Y solo para allá abajo Mira cómo el norte Que ya está por ahí Y ya no vieron Establos, vamos Pero ya porque ya estamos esperando Ojalá que venga aquí Así que Un minis historias Que le demos Luego le contaremos más Porque yo creo que mi tío Juan Debe saber un montón La norma Yo lo que sí es Sueño con uno Que me han jalado el pie No, como Ay, no Los pies bien feos He sentido que así Me lo han agarrado Y le digo Es que a ver Que eran cosas Ay, no Y lo vamos a venir En lo más alto Para allá va Donde estábamos De primero Sí se ve Es que de aquí se ve Mira Venga, venga Es que solo hasta ahí Nomás llega Y se la lleva Entonces Vamos caminando Tal vez Bueno Vamos a esperar Aquí tal vez Viene ya Bueno Bueno Y a lo mejor Ya los vamos Para abajo Porque Ya se limpió Miren Pero ahí Más o menos Le enfocamos Aquí La adrenalina Del frío Aquí es laguna De la tarde Y se siente Un gran frío Como que fueran Las seis De la noche De la mañana Así que vamos Para abajo No es igual A la tierra Que tenemos Nosotros Bien diferente Un espacio bonito Vamos a tener De planta Miren Te puedo llevar Así Pero como Que rica huele Pero como La tierra No 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 Si huele Es rica La tierra Que frío Que frío Que frío Flores Que bonita Ay blanquita Con Con morado Bueno Pues Así es Como se vive Aquí Aquí En el Pital Bueno Ahorita Aquí estamos En el cerro Pital Miren Pueden ver Ya se está Encerrando Toda la nieblina Pues La estamos Esperando Con ansia Pero nunca Me llega Así que Ahorita Yo creo Que viene Ahí nomás Allá Se puede Observar Miren Allá Por Ponde Se ve La antena Allá Pues Ya viene Bajando Allá Y se siente Lo helado Pues Se siente Se siente La adrenalina La adrenalina Del Del frío Miren Allá Pues Ya pueden Ver Ya Miren Allá Aquel lado De allá Pues Este Se ve Bien Nublado Y Miren Allí Ya viene Bajando Miren Se siente Se siente Miren Como pueden Ver Como que Es humo De volcán Pero Pura La neblina Sí Esto De aquí Mira En estos Ollitos Vienen Hecha De ver Este 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 El piano Sí Pasa Miren Miren